Es más probable que tenga morriña y extraña Bogotá. No, dame algo más. Hablarle a ella. Hablar chilango. Camusar. Es tan difícil. Secretario. ¡No! Sinónimo de hablar, platicar. No dijimos hablar, pero platicar era tarea tuya. Sí, sí, sí. Yo ya lo diría que no me voy a hablar. Hablar chilónimo. ¿Pero qué dices? La siguiente pregunta es, ¿quién es más probable que la líe en el escenario? ¿Listos? ¿Usted qué puso? Yo puse los dos, pero máximo que yo. Duró. O sea, yo estoy promedio arriba. Ahora yo estoy promedio abajo. Uy, yo estoy clean. Pero usted se cayó de un escenario durísimo. Lo que pasa es que nadie lo vio. Estábamos en un concierto en México y se fue la luz. Entonces nos bajaron, nos dijeron, bájense del escenario. Y cuando yo me iba a bajar del escenario, que era un escenario alto, yo creo que había... ¿Por ahí? ¿Tres metros? No, pero sí, dos metros. Dos metros había. Esta es la que... La real. No, esta. ¿A quién es más probable que se le olvide la letra en un concierto? Con amor. Uno, dos y tres. Bueno. A ver. ¿Quién es el más probable que llegue tarde en un ensayo? Estoy pensando. ¡Simón! Uy, yo puse muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta la carita triste. No, yo soy despelotado con el tiempo muchas veces. Simplemente no me doy cuenta que lo hace más de tiempo, y cuando se lo veías como... Entonces, simplemente tengo cuenta que tiene mucho tráfico, que también es real. Confesiones. Confesiones pesado, porque a nosotros siempre nos habíamos dicho que era el tráfico. Estaba en el baño. ¡Ja, ja, ja, ja! No, muchas veces sí me despiloteo, pues cuando bajo tarde por las mañanas es porque me despiloteo. Y cuando no, también. ¿Quién era el más estudioso? Uno, dos y... tres. ¿Das mucho? Simonchito el estudioso. ¡Ja, ja, ja! Niña. Puñal. Eh, no. Suicidio. Susparto. Suicidio. Cuñalada. Corazón roto. Homicidio. Asesinato. Corazón roto. Suicidio. Muerte. Matar, caer. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tú vas... esta situación... esta situación... ¡Qué bien! ¿Quién es más probable que se pierda y diga a dónde vamos? ¿Listos? Uno, dos y tres. ¡Uy! Yo puse Simón. ¿Sabes qué pusieron? ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡No, Simón! ¡Es un despiste! ¡Pero yo no lo pierdo! ¡Pero yo tampoco me pierdo! ¡Pero yo tampoco me pierdo! ¡Andros, gracias! ¡Next! ¡Bravo! 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 ¡Uy! ¡Pues está aquí mi calculadora! ¡Qué pena, güey! ¡Nada! ¡Tengo 14! ¡Yo tengo 14! ¡Yo tengo 12! ¡12! ¡No! ¡Póngase! 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 ¡Yo tengo 10! ¡Ay! ¡Non! ¿Cómo funciona ahorita? ¡Exipa ya! ¡Exipa! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo! ¡Clarito esta bruncante! ¡Por ahí si me muero! ¡Uno! ¡Pensito! Pensito, por favor. ¡Bueno primo! ¡Ya para acá! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Más ahorita! ¡Suscríbete!